Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García y en el vídeo de hoy te traigo 10 ideas de regalos que puedes comprar online, tanto por Amazon como por distintas páginas por internet y o bien mandárselo a la persona que se lo quiera regalar directamente a su casa o si os vais a ver en Navidades, pues envolverlo y todo esto, ponerlo muy mono y llevárselo tú mismo, pero son 10 ideas de regalos originales y pues dentro de lo eso económico. Que puedes comprar online con la que está cayendo, pues sabemos que es lo mejor comprar los regalitos este año vlog, o yo por lo menos estoy comprando muchos regalitos online, así que si no te quieres perder estas 10 ideas de regalitos online, quédate ahí donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, os voy a estar enseñando 10 ideitas de regalos online que le puedes hacer a tu hermana, a tu madre, a tu familiar, si no vivís estamos confinados perimetralmente y no nos vamos a poder ver, o vivís de una ciudad a otra y no nos vamos a poder mover estas Navidades, sabemos que estas Navidades van a ser más extrañas y más raras, pero eso no quita de que no tengamos algún detallillo con la gente que queremos, así que os voy a enseñar pues eso, ideitas, cosas, yo he pedido en el 11 del 11 que ya ha pasado y en el Black Friday he pillado muchísimas ofertas, tanto por Amazon como por Aliexpress, como por diferentes páginas, ofertas que estaban genial de precio en esos días, pues la he comprado, siempre cuando compras algo puedes poner que es para regalos, te lo pueden ya directamente poner envuelto y mandarlo a la casita a la persona que tú se lo vas a regalar envueltecito o puedes dejar una nota de quién va dirigido, hacia quién, así que está genial, algunas cositas las voy a enseñar que las tengo físicamente porque pues ya me llegaron a casa y otras que todavía me quedan por llegar porque pues eso, sabemos que las cosas, sobre todo las que pidas por Aliexpress y esto, pues tardan más en llegar, pero las pedí con tiempo, que sé que de sobra para Nochebuena o Reyes las voy a tener aquí para Navidad, así que lo primero que os voy a recomendar de página web para que compréis algún detallito es la tienda online de Happiness Boutique que sabéis que yo os enseño muchas joyitas de allí, tienen cosas preciosas, el torio y todo, las cajitas vienen así súper bien presentadas, así de bonitas y en mis vídeos, en vídeos anteriores os voy a poner por aquí un poquito el tipo de joyas que tienen, todo en acero o plata bañada en oro o lo puedes dejar en el tonito plata que lleva y yo en esta ocasión os enseño estas dos que llevo puestas, esta mariposita es preciosa, es plata de 925 bañada en oro, no se pone nada de feo y los pendientitos si os gustan las cositas así pequeñitas, como podéis ver es una florecita como de brillantitos blancos, son cosas, joyitas muy delicadas y que las puedes personalizar, ponerle tu tarjetita, te lo mandan a casa, todo con sus cajitas, con su envoltorio, súper bien presentado con su tarjetita y me parece que la primera opción como regalo tenéis de diferentes precios, hay pulseras, hay colgantes, hay pendientitos y creo que de esto tengo código de descuento y todavía está activo, os lo voy a poner por aquí por si os podéis aprovechar, creo que es el 10% de descuento y me han dado como un bono de fidelidad como yo ya llevo mucho tiempo con ellos y he pedido un montón de cosas, aparte que tengo código de descuento del 10% por compras superiores a 19€, si pasas de una cantidad, que os lo voy a ir explicando todo por aquí, lo vais a tener todo escrito por aquí, te van a mandar una joya gratis de la elección de ellos, o sea una joya sorpresa, que aparte de la que tú compras te van a mandar otra y si pasas de otra cantidad de dinero, de no sé cuántos euros, pues te van a mandar dos joyitas, de todas formas lo voy a poner por aquí escrito, pero está genial, la promoción navideña está genial y el código de descuento creo que va a estar activo todas las navidades. Luego, ¿qué os enseño? Por aquí he pedido estas tres cositas, esto ha sido a través de Amazon, que también son super rápidos, yo no tengo el Amazon Prime, pero me llegan las cosas también muy muy rápido y la primera cosita de ideita, de regalo, si a alguien que le guste hacerse la uña, hacerse la manicura, yo ahora mismo me hago la manicura en casa, que llevo pues desde que empezó el primer confinamiento en marzo, que no he podido ir a hacerme las uñas de gel, ni de acrílico, ni de nada, entonces me lo estoy haciendo yo todo en casa y esto es un torno casero, que esto no es profesional, esto es para que tú lo utilices en casa, es de la marca Aevo, si consigo algún código de descuento, que voy a intentar hablar con la marca y le voy a decir que tengo un canal y tal, para ver si me dan algún código de descuento, os lo voy a poner también por aquí, porque me parece muy interesante y está genial de precio. Y esto pues lleva su libro de instrucciones, pero vamos, el libro de instrucciones, yo digo yo que no hace falta porque es un torno normal para quitar la cutícula, para limarla, aunque no te la hagas tú de gel, si te la haces de gel, pues mejor coges los diferentes aparatos. Bien, señas, lleva, mirad lo que lleva, lleva el cable de alimentación por USB, que va al enchufe y luego lleva este que va al aparatito con este mando a distancia, que lleva el encendido apagado y la velocidad, que está genial y el cable es bastante largo. Luego, el torno en sí es buenísimo, es como en rosita, la verdad es que es precioso, aquí va enganchado el cable y aquí le ponen la punta, pues para hacerte la... pesa poquito, para hacerte la cutícula, para limarte, para darle brillo a la uña, porque luego, además del accesorio, lleva todas estas... voy a poner por ahí que no se caiga. Llevan todas estas boquillas, lleva dos bolsas de lima de estas más fuertes, que esto lo usaría más bien para uñas de gel o acrílico. Lleva esta boquilla, que es como un... como un cepillito para dar brillo a la uña, que está genial. Y luego lleva todas estas puntas para cutícula, para... para hacer la manicura de normal. Y luego aquí para colocar la lijita esta, ponerla aquí en su cajita y tenerla bien colocada. Me parece que está genial de precio y que... y que viene súper completo, porque trae un poquito para todo. Hasta para dar brillo a la uña, que está muy muy bien. Y... y os voy a estar dejando el precio por aquí y el pantallazo este lo compré por... 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 Amazon, he dicho, sí. Y... pues que está muy bien, muy bien, muy bien. Y para cualquier regalito, para... Alguien que sepáis que tiene maña y se hace la uñita en casa como yo, pues está muy muy bien. Y es muy manijero, luego lo lleva en un neceser y... pues que es muy chiquitito. Lo lleva igual que llevas tu lima, tu corta uña y eso, pues lleva el aparato. Otro aparatito que compré para regalos, que también me... tiene buenísima pinta y me ha gustado mucho, es un limpiador facial. Y también es de la misma marca, es de... esta marca, Aevo, que me gusta mucho para los... para los electrodomésticos, esto así pequeñito, de higiene y de cuidado personal. Lo pone ahí, Facial Cleaning Brush. Y... no es el típico como el foreo que os enseñé de Aliexpress, que también lo recomiendo mucho, vale 4 euros. Pero este viene como más completo, no tiene nada que ver porque es muchísimo más completo. Es este aparato de aquí, trae su... lo primero que trae es el libro de instrucciones, la garantía y todo. Y luego... lo voy a estar abriendo, porque esto ya os digo que no lo he utilizado nada, porque es para regalitos. Trae este cabezal de aquí, que es... de cerditas como de silicona, que esto limpia el rostro en profundidad, y esto es nada más que ponérselo a la máquina. Y son súper suavitas, súper suavitas, pero esto limpia una barbaridad. El aparato, mirad qué bonito es. Es que me gusta muchísimo, porque es como... súper moderno y súper bonito, y además en un tono... Es este aparatito de aquí, pareciese un ratón. Aquí está el botón de encendido y apagado, y se enciende la luz. Y por aquí lleva la plancha esta metálica, para intercambiar, ¿veis? Para poderlo limpiar bien. Y por aquí, en este botoncito, pues lo abres, que está todo sellado con silicona, para cargarlo. Trae su cablecito... USB, para poder cargarlo. Y luego trae su base. Su basecito todo en color como blanco aperlado. Es precioso, el color es precioso. Como blanquito aperlado. Y esto va guardado así, esto lo tiene así en el baño. Súper mono. Y por aquí, lo cargas con tu cable, y lo utilizas por las noches. Y este, al tener el motor dentro, pues es como más potente que el que os digo de Aliexpress. Así que este me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y para cualquier regalito, queda genial. O sea, tú regalas esto, y encima lo acompañas con una crema o con un serum que te guste a ti. Y que sea bueno, y está genial, porque tiene la limpieza, el aparatito de limpieza, y encima para que se aplique en su tratamiento de crema. Así que está genial, genial, genial. Y está genial el regalo. El aparatito me gusta muchísimo. Y muy recomendable. También el precio no es nada de caro, y por Amazon. Y por último, otra de las cositas que me gustó muchísimo, que esta sí la tengo por aquí, es este espejito también de la misma marca, de Aevo. Y es un espejo cosmético, pues de aumento. Que tú tienes tu tocador, y yo estos espejitos no me puede faltar, tiene también luz LED. Y no me puede faltar, pues para cuando me depilo las cejas, o cuando me voy a poner las pestañas postizas, para cosas que te quieras hacer en el ojo más detalladas, os lo voy a enseñar ahora mismo. Así. A ver si lo puedo sacar. Aquí trae abajo su balleta de limpieza, y su cablecito para cargarlo, para que cargue la luz. Y estos espejitos me gustan mucho, lo podéis cargar tanto por USB, que tiene aquí el, vamos, para el cable, como a pilas. A pilas lleva tres pilas de normales, tres pilitas, o cargado a la luz, y ya está, y te olvidas. Luego, lo bueno que tiene, es que lleva una bolita reguladora, para que mueva el espejito para todos lados. ¿La ves? Y luego, lo bueno que tiene también, es que la base, es como un... Como un sistema de... De ventosa, iba a decir de chupacharco, pero queda muy mal. Un sistema de ventosa, Elena, para que lo pilles al cristal de la mesa, y no se te mueva, ni se te caiga. Y esto, no le voy a quitar el papelito, pero pone que tiene por 10 aumentos, y aquí tiene el botón de encendido y apagado, y todo lo de alrededor. Es una luz LED potente, que te sirve muchísimo para la depilación más... Pues eso, más precisa. Está genial, genial, genial. Así que esas tres cositas, las tengo ahí para regalito, que ya me han llegado, más las que me quedan por llegar. Otra de las cositas que os recomiendo, es de la página Eishow, la brochita de maquillaje, que yo ya la llevo probando un montón de tiempo. Son buenísimas, relación calidad-precio. Está genial, no tiene nada que ver con la... Son brochas profesionales a precio asequible, que las puede comprar todo el mundo. A ver si puedo abrirlo. Tenéis diferentes... pues como packaging, como pack, de más brochas, de menos brochas, más profesional, con muchísimas brochas, con lo más básico para el día a día. Dentro, así, de esta manera. Me ha sonado por ahí el móvil. De esta manera, son todas de madera. El pelo es muy bueno y muy suavito. Y viene todo con sus protectores. Y las brochas tienen una calidad bastante, bastante, bastante buena. A mí me gustan muchísimo. Y las recomiendo mucho, muchísimo. También si queréis... Para comprar online, para cualquier regalito, o para vosotras mismas. Porque está genial. Este ya os digo que es un packaging normalito para brochitas de rostro. Está genial. Y el precio ya os digo que está súper, súper bien. Os pondré también la fotito de la página por aquí. Y si de alguna marca en concreto puedo conseguir algún código de descuento, que hablaré con las marcas para ver si ahora para Navidad después puedo conseguir algún código o lo dejaré escrito por pantalla para que os aprovechéis. Y todo lo que os estoy enseñando también lo dejaré linkeado en la cajita de información para si os gusta, para algún regalo, que no os volváis locas buscando. Lo que también os lo he hecho. Así que esto también es muy recomendable. La marca está de brocha buenísima. Y unos precios súper, súper económicos. Las recetas que os recomiendo, si a la persona que se la va a regalar le gusta mucho el maquillaje, que os metáis en la página de Murphy. Hacen descuento y tienen ofertas de vez en cuando que están genial de precio. Son paletas excelentes y buenísimas. Y yo por ejemplo me compré hace ya tiempo esta de aquí, la de Murphy por Jeffer Star. Y pigmentan y a lo mejor la conseguí, esta creo que la conseguí por 20 o 22 euros y esta igual por 20 o 22 euros. Así que estáis al tanto de la página web. Os la dejaré también abajito en la cajita de información y os vais metiendo. Y siempre tiene un apartado como de ofertas o cosas que han puesto en descuento y en bajada de precio que os podéis aprovechar y en el momento que esté en bajada de precio, a lo mejor dura la oferta un par de días, pues la pilláis. Son paletas buenísimas. Ya os digo que pigmentan una barbaridad. Y es que esta creo que me costó 20 o 22 euros. Mirad el pedazo de paleta. Que esto ya tienes paleta para toda la vida. Y la gama de colores con una pigmentación increíble. Y por 22 euros que yo os digo que merecen muchísimo la pena, estás pendiente de la página para cuando pongas la ofertita. Siguiente recomendación, pues la marca Ocho o como se diga, aunque no sé pronunciarlo la verdad, como maquillaje low cost. Yo tengo aquí todo lo de esta marca. Todos los productitos que tengo de esta marca os lo he querido recopilar aquí. También me gusta muchísimo como pigmenta. Esto no tiene nada que ver con estas paletas, evidentemente. Pero es que también el precio, pues a lo mejor son 6, 7 euros. Esto lo venden o yo lo compro a través de Aliexpress. Tarda un poquito más en llegar, pero llega súper bien empacado. Los acabados son preciosos y es maquillaje que yo me he quedado asombrada. Lo he probado este año y me gusta muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, los packaging los cuidan muchísimo en oro, rosa y blanco. Este es el Rimmel. Este sería el corrector. El corrector lo recomiendo 1000x1000 también. Muy bueno. Este sería el iluminador. Mirad todo que... Como que packaging también, cuidadito. Voy a enseñarles los iluminados para que lo veáis. Y tienen precios muy low cost. Esto es lo único que tienes que tener en cuenta eso, de pedirlo con tiempo para que... Para que te llegue para la fecha del regalito. Mirad que... Que iluminador tan bonito y que maquillaje tan... Pues eso. Que le coges 3 o 4 cositas de la misma marca. Y también está genial para un regalo. Lo recomiendo muchísimo. Yo ya os digo que lo compro por Aliexpress. Os intentaré dejar algún link por abajito. Y eso ya es meterte y revisar tú los productos que te gustan, los que no te gustan y lo que quieres comprar. La paleta también está muy bien de sombra y pigmenta bastante bien. No es polvorienta. Es esta de aquí. Trae un espejo bastante grandecito para los precios que tienes. Está genial de precio. Y os animo a que lo aprobéis por lo menos a alguno de los productos porque está genial. Y pues como otras opciones de regalitos así que podéis hacer económicos. Pues la sección que ya he hecho un vídeo de... La sección de primas, regalitos por menos de 10 euros. Que también tenéis cosas monísimas. Aunque eso no lo podéis comprar online. Tiene que ser en tienda. Y con las restricciones y con la... Por lo menos aquí en Granada, con lo que están cerrando y todo. Por eso os traigo la otra opción de compra online. Y pues eso, para que tengáis variedad de ideas para regalos. Y otra de las cositas que sí o sí no van a cerrar y que también podéis comprar aunque no sea online. Pues los típicos packs de Mercadona que han puesto packs súper nuevos con estuche de colonia. Estuche con... que no es colonia, que es como perfume. Maquillaje. El maquillaje de Mercadona me gusta mucho. Las cositas para los productos para el pelo. O los típicos packs navideños que están genial de precio. Que para un detallito. Y como eso es tienda de alimentación. No la van a cerrar por mucha pandemia que haya. Y puedes comprar algún detallito también allí. Y queda genial. Yo todas las navidades siempre compro algún pack de colonia o perfume para regalar a los familiares. Porque está genial de precio y me gusta la calidad que tiene. Y me gusta muchísimo. Y ya está chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado estas ideitas de regalos online. Que podáis comprar online. Y ponerme en comentarios este año que plan de regalitos navideños tenéis. Porque la cosa se presenta nada más que regular. Y ya está. Que os quiero mucho, muchísimo. Que gracias por estar ahí. Si te ha gustado este vídeo déjame un dedito arriba que yo lo sepa y lo siga haciendo. No olvides suscribirte. Que hay el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Os quiero mucho y chao.